bien reciban el cordial saludo a nombre de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco a nombre de nuestro señor alcalde Ovidio Rodríguez Yurivilca un buen día de la mañana a todos nuestros vecinos y vecinas del distrito en esta oportunidad ya desde el coliseo municipal de nuestro distrito estamos llevando a cabo esta importante campaña de esterilización de las mascotas de casa y como también de los de la de los perros y gatos que vienen de parte de que se encuentran en la calle vecinos que nos han apoyado personal de la de medio ambiente que el día de hoy también está en esta oportunidad apoyándonos para que de esta manera puedan hacerse pues de esta manera la esterilización no solamente a los perros de casa sino también a los que se encuentran en la calle y de esta manera damos inicio con esta importante campaña vemos la gran cantidad ya de vecinos que nos vienen acompañando pero vamos a iniciar esta mañana conversando justamente con el responsable el médico que el día de hoy nos acompaña para que puedas efectuar este tipo de actividad muy buenos días un saludo para todo nuestro distrito de santa rosa de saco si buenos días estamos aquí invitados por el señor alcalde vídeo para realizar esta campaña de esterilización a cargo de la sugerencia de medio ambiente ya para todo el camino ya efectivamente es limitado un poco por diferentes por diferentes factores claro eso ya nos va a detallar de abarcar más que nada a los perritos con bajos recursos o de las calles y ya claro netamente estamos a base de una operación quirúrgica estamos cumpliendo con los estándares de acuerdo al colegio médico estamos teniendo nuestra máquina de resucitación nuestra ventilación nuestro multiparámetro equipos que el cual ya sustentan ya la supervivencia de cada mascota y los absorbibles todo dentro de los márgenes permitidos en el reglamento nacional de esterilización de canes ya con ello es que vamos a garantizar el éxito de esta campaña estamos pidiendo ciertos requisitos para los animalitos que sean edades prudentes de seis meses hasta seis años para que no haya complicaciones en su recuperación ya todo ello ya se le está explicando a cada uno de los propietarios están firmando sus actas de consentimiento y esperemos una acogida de día. Muy bien de repente alguna recomendación para aquellos este vecinos que saben que hay este animales no que siempre andan en el barrio que están ahí pendientes y de repente la manera como cogerlos como traerlos no sin sin que esa molestia de ellos también pueda suscitarse porque hay muchos vecinos que siempre les brindan un poquito de comida les dan y con ellos y son un poquito más estiapacibles no más sociables si hay una mascotita en común en el barrio la cuadra o en la calle siempre va a ver en un humano donde se apega más. Es humano se puede ser responsable firmar el documento a llamar a las señoritas que están en medio ambiente para que puedan capturarlo o algo así y con ello ya va a poder traerlo aquí ya o inscribirlo para una próxima campaña donde vamos a realizarlo. Efectivamente gracias doctor entonces lo dejamos en manos para que usted pueda proceder bien estamos en esta transmisión en vivo y en directo ya desde el coliseo municipal justamente el médico que nos ha dado la explicación correspondiente ya están ingresando de esta manera los animales el personal ya se encuentra también adecuadamente vamos a permitir de repente no queremos un poco tener de repente estar cerca porque no queremos también un poquito solamente quisiera mostrar para que ustedes puedan tener de repente todos los aparatos que justamente ha mencionado el médico no y nosotros también es una parte ya esterilizada que se tiene que de esta manera tener el respectivo cuidado bien ya los vecinos pues están participando de este cuidado con amor como lo hemos denominado a esta importante actividad bien el día de hoy a cada uno de los vecinos vecinas que nos acompañan en esta oportunidad están compartiendo con nosotros esta importantísima actividad bien invitamos a todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito de santa rosa de saco a que puedan estar compartiendo con nosotros levanten un poquito más bien el día de hoy con esta importante campaña gracias a todos los vecinos vecinas que nos vienen apoyando pues en esta importantísima actividad que vienen llevando a cabo bien vecino queremos de repente quitarle unos breves momentos unos breves instantes mientras que vamos esperando ya la atención dice su saludo para todo nuestro distrito de santa rosa de saco y estamos buenos días con todos que es parte de la población y está viendo que es una buena idea y una buena campaña para apoyar a los animales que tenemos sí efectivamente que le parece de repente esta labor porque no es ya la primera vez sino que es por segunda vez que tratamos de que se pueda concientizar más que nada a los vecinos que cuando son pequeños las mascotas son bonitos de tenerlo en casa pero ya cuando van creciendo como que ya se hace un poquito fastidioso y a veces los dejamos en la calle y eso creo que no está bien quizás quizás un mensaje no para nuestros vecinos y vecinas que puedan seguirlo teniendo en casa las mascotas un buen consejo sería que tengan más conciencia la mayoría de personas y que sepan ser más responsables con ellos educarlos porque son parte de nuestra familia y no sólo quereros por lujo nomás porque a veces los buscan por lujo nomás claro usted también tiene una mascotita cuál es su nombre de esa mascotita es que se llama Molly aquí en los 8 meses ya muy bien gracias gracias y no bien ya personal también de que viene a efectuar este tipo de trabajo está justamente tomando las respectivas anotaciones de cada uno de los vecinos que van a participar el día de hoy en esta importantísima campaña de esterilización que inicia de esta manera nuestra municipalidad es el tal de santa rosa y saco el agradecimiento a nuestro señor alcalde ovidio rodríguez yugri vilca que hace posible esta importantísima campaña y en la cual estamos compartiendo con todos los vecinos el día de hoy bien queremos hacer presente a todos nuestros vecinos vamos a estar en este lugar que les invitamos a que pasen la voz invitamos a que por favor puedan venir los que tengan sus mascotas vamos a trabajar de corrido hasta las tres de la tarde así es que el día de hoy hasta las tres de la tarde les esperamos a todos ustedes a que puedan acercarse con sus gatitos para que puedan acercarse con sus perritos y justamente de esta manera es totalmente gratuito esta 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 atención que se le va a brindar a los vecinos pero a la vez algunos de nuestros vecinos también en el tema de reciclaje que queremos impulsar dentro del distrito de santa rosa de saco queremos convertirlo también a nuestro distrito en un en un distrito ecológico y como ustedes pueden apreciar esta es la cantidad de cartón plástico y botellas descartables en todo material reutilizable que han traído los vecinos gracias a todos ellos que hay este compartido que han traído pues de esta manera los cartones donde se lleva pues los huevos latas de leche tetra pack botellas de plástico botellas de aceite que ustedes pueden apreciar no de de todo lo que de repente en el tema de plástico reciclable se puede utilizar el agradecimiento a los vecinos que han traído pero también les queremos señalar que no es requisito no no es un requisito importante también para que el día de hoy puedan atenderse los vecinos porque vamos a atender de todas maneras a todos bien el día de hoy miren los vecinos están llegando ya con diferentes movilidades de diferentes lugares trayendo las mascotas el día de hoy en este día que vamos a compartir con todos ustedes vamos a atender de corrido hasta las tres de la tarde bien dentro de ese instante vamos a conversar un poquito con la ingeniera Jocelyn quien está de esta manera encabezando esta importante actividad en esta mañana no bien ingeniera muy buenos días cuán importante el día de hoy damos inicio con esta actividad de esterilización de las mascotas acá en nuestro distrito buenos días guillmer buenos días a todos los pobladores del distrito como ya lo has mencionado el día de hoy se lleva a cabo una actividad importante como es la esterilización de animales no en el marco de las acciones a favor de la salud pública estamos tomando acciones frente al aumento de poblacional de animales callejero pero también se ha querido incentivar buenas prácticas en los vecinos ya que todo va de la mano a favor del cuidado del medio ambiente es por ello que se ha pedido que traigan reciclaje pero nuestra prioridad del día de hoy son los animales callejeros para quienes el servicio es totalmente gratuito exactamente aquellos vecinos que si pueden hacerlo justamente traer sus cinco kilos o tres kilos o cuatro kilos o un kilo de de plástico que ellos pueden tener porque de esa manera nos vamos educando con el tema del reciclaje esta es ya la segunda campaña que se lleva a cabo en el distrito en la primera campaña cuántos animales se ha atendido cuántos vecinos nos han visitado en esa oportunidad bueno en la primera campaña hicimos 50 esterilizaciones igual de igual manera a cero costos y para este año se tiene la misma meta es la primera campaña esperamos lo que consigue del año es continuar con las campañas pero se pretende también realizar un trabajo articulado no te comento que el día de ayer en consejo municipal se ha aprobado ya la ordenanza que regula justamente la tendencia de los canes donde se regula también las obligaciones no porque muchas veces tenemos los animales pero no los atendemos adecuadamente es más salimos a pasear con los canes y las excretas de eso pues están regados en todo el distrito y eso es un tema que afecta a la salud en ese sentido esta ordenanza regula todo ello y vamos estamos empezando con la acción del día de hoy la esterilización y vamos a continuar trabajando a favor de los datos de nuestro distrito muy bien ingeniera bien este hasta qué hora vamos a estar atendiendo digamos a los vecinos el día de hoy para que puedan acercarse y algunos recién de repente se van enterando hasta qué hora vamos a estar acompañándoles vamos a estar este corrido hasta las tres de la tarde a las personas que se han inscrito tienen que ya asistir en este horario para que podamos ya sé ya y ahí tenemos personas que se han inscrito y ellos ya se les ha brindado un horario para que puedan acercarse y de repente algunos trabajan no y te dan su tiempo para que puedan venir el día de hoy si hay algunos vecinos que ya han estado trayendo en el transcurso de la semana su reciclaje y en realidad como visualizas es alentador también que los vecinos pongan de su parte y trabajemos todos no cada uno ponga su granito y mejoremos el ornato en nuestro distrito porque recordemos que no es responsabilidad sólo del municipio sino es un trabajo conjunto y todos tenemos que poner el trabajo muy bien gracias ingeniera bien de esta manera vamos ahora a acercarnos un poco a los vecinos vamos a esperar unos instantes bien vecinas buenos días cómo están qué gusto a nombre de la municipalidad bienvenidas a cada uno de ustedes vecinita qué tal qué le parece de repente esta actividad que está organizando nuestra municipalidad nuestro señor alcalde la esterilización de los canes buenos días no felicitarle al señor alcalde que siempre está haciendo esta campaña porque en verdad muchos perros gatos abandonados dan pena sí efectivamente sí pues personas deben ser más irresponsables también hay gente que verdad da cólera que abandonan sus animalitos de ahí y mucho suciedad en la calle efectivamente entonces lo que están haciendo esta campaña está muy bien gracias gracias vecina también buenos días vecina qué tal buenos días cuánto tiene ya su mascotita cuánto tiempo lo tiene usted ya lo tengo más de un año ya un año ya él es el más que como un hermanito menor ya es el guardián de la casa se queda cuidar oya un gatito mejor todavía ya será el mimoso de la casa que le parece esta actividad que se está organizando vecina para mí está muy bueno sí da bastante ayuda y favorito para todas las personas que no desean tres animales está muy bueno para que te lleguen todo para que no te hagan ahí desabandonado como dice la señora también no para que no estén sufriendo a veces hay perros abandonados gatos también en la calle no esto también da pena no hay necesidad que tengan así efectivamente entonces cuando uno tiene un animal tienes el responsable efectivamente para tenerlo en casa sí para tenerlo en casa muy bien muchas gracias vecina bien el día de hoy estamos acá con bastantes vecinos vecinas que han llegado desde bastante temprano como lo han mencionado desde temprano han estado trayendo su reciclaje el día de hoy vamos a atender a todos hasta las tres de la tarde si hay más vecinos que están justamente inscritos están en la cola no se preocupen si es posible nos quedamos hasta las cuatro nos quedamos hasta las cinco pero la intención está que el día de hoy vamos a atender a la máxima cantidad de canes de gatitos que el día de hoy pues están y si hay por ahí como les mencionábamos algún vecino que pueda traer a la mascotita o nos hace presente que era la mascota del barrio o el perrito que siempre anda por ahí entonces los invitamos a que también nos indiquen acá al personal de de medio ambiente que estará gustoso de poderse acercar a ese lugar y poder traer a las mascotas como nos lo indica como lo menciona bien vamos a conversar también acá con técnico Yafi Estenquén de parte de la compañía de bomberos que el día de hoy también nos acompaña y que seguro tiene también un can o una mascota en casa muy buenos días para nuestro distrito de Santa Rosa estamos pidiendo la campaña de esterilización porque tenemos mascotas que son perros callejeros que han acogido a la compañía y estamos aprovechando aquí la campaña para evitar que tenga más crías ¿cuántas mascotas cuenta digamos la compañía que ha acogido de esta manera en este tiempo? tenemos tres perros adultos y tres pequeños recién tienen menos de cuatro meses cuatro meses entonces ahí está justamente gracias a la labor que ustedes también ellos lo han hecho parte también ustedes ya son como bomberos de cuidar la estación ¿no? así es y de esa manera también el cuidado que ustedes tienen de repente una invitación para que más vecinos puedan acercarse el día de hoy y quizás también un tema de reflexión también para aquellas personas que dejan a la mascota en la calle ¿no? así estas mascotas que nosotros hemos acogido en la compañía son perros que nosotros muchas veces rescatamos las personas no se hacen cargo no se llaman por rescate de mascota pero al final no se hacen cargo de ellos los abandonan y una recomendación a las personas es que si tienen una mascota es de mucha responsabilidad de pequeños son bonitos ¿no? pero una vez que crecen mayormente ya los abandonan y más es que son hembras lo botan a la calle eso es lo que pasa con los canes que nosotros hemos acogido muy bien gracias muchas gracias gracias bien entonces los vecinos el día de hoy nos están acompañando en esta importante actividad gracias a cada uno de ellos y van llegando más vecinos ya se están ubicando pues se les está tomando la lista el día de hoy ya como se les ha mencionado durante la semana ha habido ya vecinos que han estado viniendo se han estado anotando como ya lo ha señalado la ingeniera por favor los que ya se han anotado en diferentes horarios por favor también acercarse ya en el horario que le corresponde para que se les pueda atender de esta manera el día de hoy estamos con esta importante campaña que viene impulsando nuestro señor alcalde Ovidio Rodríguez Yurivilca esterilización de nuestras mascotas aquí en el distrito de Santa Rosa de Saco muchos me han preguntado también a veces en la calle vivo en la Orolla Antigua vivo en Huayna Cancha vivo en Curipata este Wilmer como podemos hacer o es solamente para el distrito no 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 el día de hoy estamos atendiéndoles a todos a toda la provincia de nuestra ciudad de la Orolla los que son de Orolla Antigua de Alto Marcaballe de Tupac sector de Buenos Aires la estación Norman King la Florida todos están invitados a que puedan acercarse el día de hoy a poder de esta manera ser parte de esta importante campaña no solamente son para los vecinos del distrito sino también son para está abierto para todas las personas que el día de hoy podamos atender hasta las 3 de la tarde les invitamos si por el tema de medio ambiente se les está pidiendo pues aquellos vecinos que puedan hacer puedan traer su material reciclado 5 kilos de plástico cartón tetrapack y otras cosas más pero como como ha mencionado también la la licencia en este caso la ingeniera y como también en otras ocasiones que hemos entrevistado al alcalde lo ha mencionado no es una prioridad no es una prioridad traer el material reciclado pero si tenemos en casa que bueno de poderlo traer ¿no? no hay ningún inconveniente es totalmente gratuito la atención que el día de hoy vamos a darles a todos ustedes bien por acá están más vecinos están viendo el tema ya de la documentación que se les está entregando los documentos los permisos que tienen que darles justamente para poder dar la respectiva atención vamos a conversar un ratito vecina muy buenos días ¿cómo está? Vecinita buenos días queríamos el día de hoy resaltar un poco usted pues está trayendo una mascotita que siempre para en la calle y quizás agradecerle por ese por ese cariño y esa estima que usted le tiene su saludo para todo nuestro distrito buenos días sí por favor agradecerle a la municipalidad de Saco por esta decisión bueno y ahí he llegado a mi puerta Cholita ha venido sí ya quiere esterilizarse quiere ser una mascota responsable el día de hoy qué linda está y creo yo que también usted siempre ha tenido la oportunidad de darle un poquito de comida y por eso se siente bien cariñoso bien amable y bien tierno también con usted bueno gracias vecina gracias y le he puesto nombre sí princesa 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 ahí está manito princesa qué chévere qué chévere gracias bien este es también hay que resaltar pues a los vecinos que tienen pues a veces estas mascotitas en la calle que siempre se han enternecido les han alcanzado pues un poquito de comida y a raíz de esto también pues ellos se han hecho parte también un poco ¿no? desde la familia y el día de hoy pues la han traído es una mascotita que vive en la calle pero para que justamente pueda estar protegida no tenga crías y de repente las crías puedan estar en la intemperie y ahí evitar este tipo de cosas ¿no? entonces gracias a los vecinos que el día de hoy nos acompañan por acá el día de hoy se han traído a las mascotas también vecinas ¿cómo están? buenos días vamos a enfocar ya que ustedes están de incógnito hoy día a las mascotitas ¿cuál es el nombre de su gatito? traviesa traviesa ¿qué travesuras habrá hecho para que le hayas traído hoy día? su perrito su perrito luna ahí está en honor a Tony Contreras luna ahí está gracias gracias bien el día de hoy pues como les mencionábamos los vecinos las vecinas el día de hoy traen pues a las mascotas aquí justamente rellenando la respectiva documentación el día de hoy un día importante aquí en el distrito de Santa Rosa de Saco que estamos compartiendo con ustedes en esta transmisión en vivo y en directo la invitación a todos los vecinos que de repente recién se van enterando estamos ya llevando a cabo esta segunda campaña de esterilización acá en el distrito de Santa Rosa de Saco y con la venia también de ustedes si se suscitara pues más cantidad de perros el día de hoy estaremos seguramente planificando hacer otra nueva campaña más si se presentara la ocasión bien como les mencionábamos hay que agradecer a los vecinos que ya desde temprano han estado trayendo muchos de ellos durante la semana también todo el material reciclado que ustedes pueden apreciar botellas de plástico cartón tetrapak botellas de aceite gaseosa yogur y muchas cosas muchas cosas que han estado en casa y que de esta manera nosotros también tratamos de concientizar pues a nuestra población del distrito para que también ellos puedan entregar estos materiales que son reutilizados y de esta manera evitar que todo esto vaya digamos al botadero y ahí pues se incremente el tema de la basura en la cual si hay material que pueda ser rescatado material que pueda ser reutilizado está muy bien el día de hoy poder participar de esta importantísima actividad ya muchos de los vecinos van viniendo van llegando se van anotando el día de hoy hasta las 3 de la tarde vecinos estaremos compartiendo con todos ustedes esta transmisión en vivo y en directo estaremos retornando siempre más adelante y las mascotitas que el día de hoy pues muchos de los vecinos están trayendo las mascotitas que están en el barrio pues no y que de esta manera están el día de hoy en esta importante campaña de esterilización bien a nombre de la municipalidad digital de santa rosa de saco los invitamos cordialmente a esta importante campaña que se viene llevando a cabo ya prácticamente se va atendiendo ya se ha iniciado con la esterilización de varios animales que se encuentran ya aquí en el interior y por un tema de por un tema de seguridad de no digamos es un área ya que está esterilizada podemos solamente estar enfocando un poco desde este punto ¿no? entonces gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión y justamente los médicos especialistas como yo lo he mencionado desde el inicio el doctor Max está justamente señalando que cada uno de los canes se les está haciendo su respectivo pesado si se suscita algún problema dentro de la operación tienen el tema también la maquinaria para resucitar a los perros oxígeno uy hoy día de hoy los animales están totalmente atendidos como debe ser como si fuera una clínica el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes esta importante campaña en vivo y en directo a través de la página de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco la cordial invitación a todos ustedes vecinos gracias por acompañarnos en esta transmisión y vamos a despedirnos de repente con una última una última entrevista este vecinos ¿cómo están? muy buenos días disculpen ustedes quizá unas palabras de esta importante campaña que se está promoviendo y a una segunda campaña de esterilización acá en nuestro distrito buenos días si nos está ayudando bastante esta campaña el señor alcalde porque en sí hay bastantes perritos que necesitan esterilizarse y no dejar más abandonados a los perritos más que nada aquí hay tantos perritos en la calle y agradecemos bastante más que nada al señor alcalde muy bien ¿cuál es la mascotita? ¿cómo se llama la mascota el día de hoy? blanquita ahí está piernita también la blanquita muy bien gracias gracias vecinos entonces el día de hoy la cordial invitación para todos ustedes ya se ha iniciado desde las ocho en punto de la mañana con esta importante campaña un éxito total tenemos aproximadamente escrito más de cuarenta atenciones que se va a dar el día de hoy pero como les mencionábamos el médico el doctor Max estará avanzando todo lo que puede para que de esta manera aquí en los interiores del coliseo van a poder justamente en el gras sintético que tenemos dentro del interior y las colchonetas los animalitos van a poder estar descansando luego de haber tenido esta intervención así es que les estamos brindando todas las facilidades y el día de hoy gracias a todos ustedes por compartir esta importante transmisión y los invitamos a todos ustedes el día de hoy si se encontraran en la cola más mascotitas a las tres de la tarde hubieran cinco seis o diez más vamos a seguir atendiendo si es posible hasta las cinco de la tarde es el compromiso de parte de nuestro señor alcalde Ovidio Rodríguez Yribilca porque queremos aprovechar el día de hoy de poder dar la atención a todos los animalitos que el día de hoy se puedan atender en esta mañana y en esta tarde también bien queridos vecinos vecinas de nuestro distrito de Santa Rosa de Saco el día de hoy nuevamente retornando con esta importante transmisión en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes ya nuestro señor alcalde también Ovidio Rodríguez Yribilca viene visitando esta importante segunda campaña de esterilización que se está llevando a cabo aquí en nuestro distrito en esta oportunidad y de esta manera ya se vienen haciendo las respectivas atenciones el día de hoy se tiene programado más de 60 atenciones a perros y gatos que se estará esterilizando en nuestro distrito de Santa Rosa de Saco más la suma que tenemos ya de 50 esterilizaciones en nuestra primera campaña estamos ya bordeando más de 100 esterilizaciones en esta oportunidad vamos a conversar unos breves instantes con nuestro alcalde señor alcalde muy buenas buenas tardes ya casi el día de hoy extraordinariamente se está llevando a cabo esta importante campaña más de 60 pacientes que el día de hoy prácticamente van a esterilizarse señor alcalde bueno agradeciendo a Dios en esta oportunidad que nos da bueno yo pienso que es un trabajo que se ha programado para este año lo cual pues queremos aminorar la cantidad de animalitos que tenemos y que más todavía no con el apoyo de la municipalidad y con la organización entre toda nuestra población haremos pues que se reduzca la cantidad de población canina que existe y también de los gatos que en poca escala hay que están en este centro sí señor alcalde el día de hoy también desde temprano hemos podido ver que muchos vecinos han traído el material reciclado para que pueda atendérsele a sus mascotas pero de la misma manera también ha habido vecinos que no han tenido o no cuentan con esta posibilidad y pero de todas maneras se les está atendiendo gratuitamente a todos efectivamente no es una forma de educar a la población no tanto porque queremos ingresos para el municipio sino educando con el reciclaje de cartones de botellas plásticas de metales pesados yo pienso que es una forma de educar lo que es en el reciclaje pero algunas personas que no cuentan que no han logrado esto también se les está atendiendo y eso es prácticamente gratuito lo que hemos hecho es la cantidad de 5 kilos que estaban era simbólico claro algo simbólico de apoyar a la a la población si algunos vecinos venían con un kilito dos kilitos bienvenido todo aunque sea representativamente una botella es para nosotros más que 100 exactamente eso reduce pues nuestra medio ambiente mejorando señor alcalde la población se ha quedado un poquito con la expectativa quizás una tercera campaña porque hay más mascotitas que quizás no han llegado pues a alcanzar digamos el tope que teníamos de aproximadamente 60 tensiones ¿no? que se va a dar ya prácticamente ya no vamos a llegar a las 3 de la tarde sino casi hasta las 5 de la tarde se va a estar atendiendo el día de hoy efectivamente nosotros tenemos programado para este año 3 campañas ya muy probablemente de cada 3 meses estaremos iniciando con la segunda campaña con cuestión de que es coordinación no más con el área responsable de ser un gran día bien señor alcalde para terminar de repente esta entrevista algún mensaje a la población a los vecinos que ya pues están ellos también desde bastante temprano aquí ya está avanzando la cola como se debe de ser si más que nada invocar a la población que los animales son también seres que sienten el calor el frío la alegría la tristeza yo creo de que haciendo un buen manejo hay que tener porque muchas veces lo tenemos al interterio de los animales ya hemos sacado últimamente nuestro nuestra ordenanza ordenanza para lo cual pues vamos a ser un poco más drásticos ya inclusive no tenemos la bombole que lo vamos a poner como perrera y a partir de los del 15 de marzo ya vamos a hacer de conocimiento esta ordenanza y lo cual pues vamos a empezar ya a capturar a los animalitos yo sé que ellos quizás no tienen la culpa pero las personas las profetas van a tener que ver con esto muy bien señor alcalde y de repente también esta ordenanza para una campaña de identificación de las mascotas que tienen que tener los collares con sus vacunas y todo lo concerniente a esta ordenanza todo esto ya le vamos a dar trabajo a nuestros profesionales vamos a dar el trabajo a nuestra a nuestro local que tenemos en Alto Marcavalle respecto a las oficinas ya vamos a empezar a trabajar y con esto estamos iniciando ¿no? con este trabajo estamos iniciando y va a haber nuevas y mejoramientos de nuestra población en el aspecto de salud tanto canino y de los animalitos menores como son los lados muy bien muchas gracias señor alcalde bien como ustedes ya lo han escuchado este es el trabajo que se viene desarrollando a nombre de la oficina de medio ambiente bien queremos pasar también dentro del coliseo municipal porque ya están en este caso los pacientes nuestras mascotitas más queridas que están pues de esta manera recuperándose de ya de la atención que se les ha brindado en estos instantes como ustedes pueden apreciar ya pues en este lugar lo hemos ubicado a cada una de las mascotas para que puedan recuperarse de esta manera después de de la intervención médica que se ha que se ha presentado vamos a conversar unos instantes también ¿cómo está? muy buenas tardes en esta oportunidad ya en la mañana nos encontrábamos ya usted también estaba esperando en la colita junto con las mascotas también que tienen en la compañía y en esta oportunidad ya se ha intervenido y están pues recuperándose así es cogimos dos mascotas hembras uno ya se recuperó y estamos esperando que la más pequeña se recupere la intervención que bueno que bueno por parte de ustedes también tener a estas mascotitas haberlas recogido haberlas rescatado y que bien también que de repente haya llegado a la mano de ustedes y de esta manera ahora pues prácticamente comparten con ustedes también la experiencia de ser bomberos sí parte de la familia llega a ser ya como parte de la familia bomberil y así también gracias al municipio por hacer este tipo de campaña que nos ha permitido estilizar las mascotas porque el costo en una veterinaria es muy alto efectivamente a veces sí eso impide a veces hacer una estilización gracias a la gestión del señor alcalde que se está realizando este tipo de campaña muy bien muchas gracias y bien como les mencionábamos aquí pues ya viene recuperándose la mascotita ¿qué nombre tiene técnico? pequeña 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 ya como ustedes pueden apreciar ya pues está recuperándose de esta manera y acá estamos apreciando muchas gracias bien están recuperándose pues ya los gatitos los perritos que los han intervenido pues hace hace momentos ¿no? que bueno por acá también tenemos un gatito que también ya ha sido intervenido y que ya poquito a poquito se comienza a mover y así pues esperamos que de esta manera tenemos este lugar este espacio en la en el coliseo municipal que justamente se les está pues brindando tenemos botellas con agua caliente que también los estamos cobijando a ellos para que estén abrigados no tengan frío y es la manera como adecuada pues se les está dando esta respectiva atención a cada una de las mascotas bien gracias a todos nuestros vecinos el día de hoy compartiendo pues en esta mañana bien nuestro señor alcalde también haciendo la respectiva visita del lugar del centro de recuperación digamoslo así de nuestras mascotas que en esta oportunidad se les brinda hemos acogido las botellas de material reciclado para que de esta manera sean llenadas con agua caliente y así se le pueda brindar pues también no solamente la atención de recuperación sino que ellos también se sientan en un lugar abrigado que no tenga mucho frío bien de esta manera como venimos trabajando elaborando aquí en nuestra municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco el día de hoy ya tenemos prácticamente más de 60 inscritos para esta atención que es muy probable que nos va a llevar hasta las 5 o 6 de la tarde bien les está la respectiva indicación que les está brindando para que de esa manera este ellos también no se les está poniendo estas este camisetas estas telas en la parte donde si hay ha sido este intervenido para que justamente los animales nos estén tocando nos estén lamiendo y de esta manera pueda irse recuperando de la mejor manera ¿no? bien es la forma que se viene llevando a cabo esta importante campaña gracias a todos los vecinos vecinas que nos han están compartiendo nuestra señal estamos en vivo a través de la página de la municipalidad de Santa Rosa de Saco importantísima campaña que el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes bien nos vamos a despedir de esta manera y agradeciéndoles y estaremos retornando desde otro punto de nuestro distrito con más noticias muchas gracias a todos ustedes miren ya vamos ya se ha recuperado prácticamente pequeña ya ha despertado ya está si justamente hemos estado aquí una pequeña entrevista ella ha sido rescatada y en esta oportunidad ya acaba de despertar ¿no? y de esta manera los bomberos también la han rescatado y de esta manera la han traído también acá para el tema de la esterilización es hembrita y ya de esta manera quedará pues al cuidado de los bomberos en esta oportunidad bien como les mencionábamos gracias a nombre de la oficina de comunicaciones nos despedimos y estamos retornando dentro de los instantes desde otro punto de nuestro distrito con más noticias promueve municipalidad distrital de santa rosa de saco o vídeo rodríguez yurivilca alcalde de la oficina